Hola Fé, Hola de Pato, Oscar Chávez, y yo, ya me voy a dormir, y bueno, hoy es primero de enero, como la, como, más o menos la serie de 30 horas aproximadamente, me voy a dormir, acá están, este, Estela, Nacho, Lupita, Lili, Squaz, y, ¿qué más? y alguien más, pero bueno